Hola a todos, mi nombre es Marisa Hoy nos toca hacer otro video, entrevista, otro directo de Instagram Vamos a hacer una entrevista a una chica, a Mar, de la chica de la cerveza Y bueno, hemos quedado con ella y media, vamos a dar un poquito de tiempo Hace ya, bueno, la semana pasada empezamos con una serie de videos Para, bueno, pues para dar a conocer gente, bueno, pues que vive aquí Que trabaja, que tiene pequeños proyectos, empresas, bueno, curiosas En fin, un poco para darnos a conocer, ¿no? Entre la gente de por aquí Y hoy vamos a estar con Mar Mar tiene una empresa de fabricación de cervezas, una empresa pequeñita Y bueno, me ha comentado antes que quería hacer la entrevista a las 5 y media Porque así le daba tiempo a terminar el reparto Espero que le haya dado tiempo Vamos a esperar un poquito Mira, voy a saludar aquí a Glaso, ¿eh? A Pa Vamos a esperar un poquito que se incorpore para meterla yo aquí en el directo La semana pasada fue la primera vez que hacía un directo de Instagram Y bueno, hubo algunos problemas al principio de conexión Pero bueno, yo creo que hoy no Porque además Mar está haciendo también ellas directos O sea que está también muy puesta en esto del Instagram Hay que renovarse, ¿eh? Renovarse o bueno Y nada, con estas pequeñas entrevistas lo que busco, pues es como os he comentado Es dar a conocer gente de aquí Al final tenemos que apoyarnos entre todos, ¿verdad? Dar a conocer sus proyectos Qué cosas están haciendo Y bueno, a Mar hace ya tiempo que la conocí A ver Voy a mirar No, no sé ya Voy a saludar aquí también A Merche Hola Merche Mira Ay, mira Aquí también saludo Flor, ¿no? Me parece que sí que es Flor Sí Hola Flor Bueno, pues Mar la conocí hace tiempo Porque bueno, pues es de Bilbao Y aquí en Bilbao, bueno Pues hemos coincidido en los Cafés Arean Que son unos lugares de encuentro que organiza Bilbao y Quincha Para gente que Pues eso que estamos empezando con nuestros proyectos Bueno, que llevamos tiempo ya Y con Mar he coincidido bastantes veces Entonces la semana pasada le pregunté Le dije, bueno ¿Te apetece que hagamos una entrevista? Y me dijo, sí, encantada Y digo, pues venga Voy a ver si No sé si la puedo yo invitar Me parece que sí Voy a buscarla aquí Porque igual está esperando ella Que la invite Perdón, ¿eh? Que estas cosas A ver No, pues no A ver A ver Es que creo que también se puede invitar Me parece Ah, aquí, vale Voy a mandarle una invitación Porque, bueno No creo que se le haya pasado Pero igual si creerá Que le he pillado en En Repartiendo Le mando ahí una invitación Eso es Para que se una Porque no estás ahí, ¿verdad Mar? No, no te veo Bueno, ahora se Unirá Eso es lo que tienen los directos ¿Verdad? Que dicen Bueno Y lo que os estaba comentando Pues a Mar la conocí hace ya tiempo La verdad es que hemos coincidido Bastantes veces Alguna vez también Nos hemos visto en el casco Y bueno Es una chavala Ahora la vais a ver Pues muy emprendedora Además ha sido mamá hace poquito Bueno, hace poquito Ha sido mamá en el confinamiento O sea que Bueno, mira Una alegría muy grande Que ha tenido Y bueno Le comenté Si le apetecía Que le hiciera una entrevista Y me dijo Que sí Que encantada Así que ahora A ver si se me A ver aquí Ahora Mar, me estás viendo Y A ver A ver Ay Sí, creo que está Mar ¿Estás ahí? Sí, estoy Pero no se me ve Estoy, estoy ¿Y por qué no se verá? ¿Por el tema de la wifi o así? Eh, no sé Pero voy a salir Vuelvo a entrar Ya lo siento No te preocupes No pasa nada Los directos son así Estoy, pero no Vale, qué graciosa Ah, mira Por aquí Sale Cova por aquí también Hola Bueno, ahora Ahora va a entrar Mar, ¿vale? Que ha habido un problema Técnico Eh, jo Qué pasada con lo de las tecnologías ¿Verdad? Todos con un móvil Podemos acceder entre todos Podemos grabar en directo Esto es una pasada Que nos lo hubiera dicho Hace unos años Y yo Durante el confinamiento He aprendido muchísimo A ver, no sé si Ah, mira A ver ahora Me está poniendo Me está poniendo A ver ahora Pues nada En cuanto No sé si te tengo que invitar Ah, invítame Vale, te invito A ver, eh Voy a buscarte aquí No sé si se puede hacer De otra manera Pero yo lo hago así Aquí está Mar Enviar Listo Listo Eh, creo que te he enviado La invitación ¿Lo he hecho bien? ¿Te ha llegado Mar? A ver Sí Dice que sí Vale Pues entonces en breve En breve se conecta Tú, bueno No estás hablando Mar Pero yo ya Ya hablo por las dos Que hacen A ver Envié una solicitud Ver A ver Transmitir con Entre que yo Entre que yo no la conecto Y una cosa y otra Ahora otra vez Ahí pensando Hola Ya, lo que me pasó Esto a mí No sé Qué lechuga pasa Es que estoy con él No pasa nada Se ve negro Pero bueno Se te oye bien Eso es lo importante Joder Lo que pasa es que no te vemos Pero bueno Te he visto Hace No sé No sé si un par de horas O así Que también has hecho un directo ¿Verdad? Sí Que te iba a decir Se suda, eh Cuando estás ahí Que no puedes conectar Por eso ¿Sabes qué? Estas cosas Están para los profesionales Nosotros como somos Aficionadas Pero la verdad Es que es una maravilla Tener tecnología Para poder Realizar estos vídeos Tan fácil Además Que no cuesta nada Y sobre todo Para darnos a conocer Y demás Bueno Pues aunque no te vemos Mar Empezamos con la entrevista Eso es Pues mira Lo primero Bueno Te he presentado un poquito Pero bueno Simplemente he dicho Que te llamas Mar Que has sido mamá Recientemente Y felicidades Orinac Que es una alegría ¿Y qué tal es? Por cierto Pues muy difícil conciliar Te sueltan Bueno Tengo Mucha fortuna Porque justo has sido Con el crío En confinamiento Y ahora no hay ferias Y no hay tanto movimiento Entonces Aunque ahora ya estoy de alta Ya te sueltan Cuatro meses Pero Puedo Puedo estar Más que un poco de crío Es una locura Con cuatro meses Que te des de alta Es muy poquito tiempo Sí Es un lechoncito No Claro Bueno Pues como les estaba diciendo La gente Pues Mar Y yo nos conocimos Hace bastante tiempo ¿Verdad Mar? Hemos coincidido En los cafés Arean Que organiza Bilbao de Kincha En talleres también Que nos hemos apuntado ¿Verdad? Sí Nos han hecho hasta Hasta vídeos Nos han usado Nos han usado como modelos ¿Verdad? Bueno Sí Es cierto Nos utilizaron para hacer Un vídeo promocional Unos vídeos promocionales Para Bilbao de Kincha Efectivamente Y Para conocer Emprendedoras de pro Y nos acaban a nosotras Ahí es nada Mira Yo no sé si Como ese ejemplo De emprendedoras Desde luego Sí que somos ejemplo De luchadoras Y cabezonas Por ejemplo Porque mira Han pasado los años Y aquí seguimos ¿Eh? Claro Sí No lo que Yo creo Que Que somos Muy flexibles Sobre todo Que Tenemos mucha pasión Sabemos lo que queremos Y aunque Las circunstancias Mismamente Son las que te dicen Bueno Pero el cómo Te lo voy a decir yo Y nosotras Somos las que Nos podemos adaptar Hay gente que Si que es cabezona Del copón bendito No evoluciona Y ahí se queda Pero nosotros Yo creo que Gracias a la flexibilidad Y a la pasión Nos sobrevivimos Pues efectivamente Bueno yo quería Que nos contases Un poco Qué es La chica de la cerveza Ese nombre Tan largo Pero tan Bueno Tan explícito Sí Pues La chica de la cerveza Es una Es mi marca De cerveza artesanal Es cerveza artesanal De autora Es un producto local Nomada Significa que Mi fábrica Está basada En el nomadismo O sea En fábricas En las que Mediante la colaboración Hago mis cervezas Y Nada Llevo ya Tres años y medio En el mercado Afortunadamente El otro día Me mandaron Un whatsapp Con un pantallazo Dicen Mira Estás en el top 10 De las mejores Cervezas De Al estilo American Browning De todo el estado Y yo ni me había enterado ¿Qué dices? Claro Son esas cosas Que no te presentas Y la gente va votando Por una aplicación Se llama Que es una aplicación Para cerveceros ¿No? Y yo ni me había enterado De verdad Que es como No te da nada De No te dan dinero No te dan ninguna chapa Nada Pero Es un indicador De que lo estás haciendo bien ¿No? Y mola mucho Claro Al final Lo que importa Es el reconocimiento Del público A veces los premios No siempre Indican Lo que les gusta Al público ¿No? Pero Y Bueno Aparte de la fabricación Con tu propia receta Artesanal Lo que haces también Haces otras labores Porque repartes También ¿No? O sea Haces un poco de todo Supongo Como todos los que nos dedicamos Al emprendimiento Es que esto Yo lo explico muy bien Como si fuera un músico ¿No? Un músico Que se autoproduce Y así las productoras De música No le dicen Qué música Ni qué vestido Se tiene que poner Pues esto es igual Yo me distribuyo yo Entonces Prefiero saber así De primera mano Qué es lo que Quiere el mercado Que el mercado Es la gente La gente De a pie Que por eso Para eso voy a ferias También para enterarme De lo que les gusta De lo que me quieren Para también verles las caras ¿No? Y al fin y al cabo Es lo que me gusta hacer también Ver la cara a la gente Explicarles este mundo De la cerveza Que no es una modernidad Porque lleva Siglos y siglos de historia La cerveza En pie Es más antigua Que el mear Como diría mi padre Este más antiguo El mear Pues es así La cerveza Es muy antigua Y nada Una cosa Una cosa más Claro La distribución Cuando tú la haces Que la haces pues eso Face to face ¿No? Tú vas a los A los distribuidores Bueno pues a los bares Me imagino ¿No? A los sitios donde venden Claro En realidad Tampoco tienes el abar Que pueda tener Un supermercado Claro Me refiero Pero bueno También supongo Que también así La gente te conoce ¿No? Es como que Sabes quién la ha producido Sabes que estás bebiendo Una cerveza Que la está haciendo Mar ¿No? Eso para ti También es importante Claro Es como Los bares Cuando No todos los bares Aprecian esto No todos los bares O tiendas Te abren la puerta Pero Yo creo Que los bares Que abren Por un lado Dicen Es que me está distribuyendo La propia productora ¿No? Y por otro lado También te das cuenta De qué tipos de bares Y tiendas son Que son los que Los que ofrecen a sus clientes Lo mejor de lo mejor No beneficio Y están en el negocio Porque les gusta Ofrecer Cositas ricas Cosas de calidad De kilómetro cero Y están implicados ¿No? Con la gente Pues sí Y tú crees Porque Ya sabes que Estas entrevistas Las he llamado Retomando nuestras vidas Porque claro Después del parón Que hemos tenido De confinamiento Y parón también Pues de trabajo Tú Bueno Primero te quería preguntar ¿Cómo has vivido Este parón? ¿Has tenido No sé Pensamiento Pues lo dejo todo O qué hago No sé Bueno También es verdad Que como estabas A punto de dar a luz Supongo que estabas Más preocupada Por eso Claro No La verdad que Ha sido todo muy raro He pensado mucho He tenido ganas De tirar De la toalla Ya había tenido Al crío Porque se me adelantó Dos semanas Que dices Al principio Oh qué mal Y luego viene todo esto Y dices Uy menos mal Viene con un par De bajo el brazo Y he tenido Claro Encima las hormonas Me ayudan A A pensar las cosas Con distancia Y he tenido Momentos de todo Pero me ha gustado mucho He sacado Cosas muy buenas Del confinamiento Además de algunos kilos De más Bueno Hay que ir contigo Hacer unas rutillas Porque No lo vea Bueno Yo creo que En esta época En estos meses Todo está permitido O sea No se puede uno Todas estas personas Que han estado Hiperactivas Haciendo ejercicio Todos no somos iguales Lo importante Es haber sobrevivido A este confinamiento Que es la primera vez Y seguir adelante Yo creo que es lo importante Y Mar ¿Cómo ves tú Ahora este reenganche? Porque tú ya Estás trabajando Porque Cuando hablamos Me dijiste Que por la mañana Estabas repartiendo Para que te diese tiempo O sea Estás trabajando ¿Verdad? Ya Sí Sí Hago turnos Con mi pareja Que Él también es autónomo Entonces Por las mañanas Él tiene Al chiquitín Y yo trabajo Y por la tarde Pues viceversa Sí Y bueno Pues al final Como somos autónomos Estás 24 horas Pensando ¿No? Es trabajar Cuando es tu pasión No lo sabes Es un hilo muy fino Pero cuando tienes Un chiquitín Ahí ya Me cambia todo Me cambia muchísimo Ya Yo me he tenido Que ir de casa Hoy Digo Porque antes Trabajaba desde casa Estupendamente Y yo me he tenido que ir Porque no me concentraba Te pones que hacer cosas Para Claro Es la prioridad Que ha llegado a tu vida Entonces Hasta que te enteras De cómo va Las instituciones Esto No le pasa Que no habla 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 No habla Estás No te enteras Hay bastante ruido No sé si es viento ¿Dónde estás? Sí Es viento Perdón Vale No digo Igual era No Ahora se oye bien Pues Se oían unos Ruidos Ahí de fondo Pues nada Lo que te quería decir Empezamos una nueva etapa Después de este parón Vas a incorporar Alguna cosa nueva Vas a hacer algo distinto Has valorado Pues no sé Opciones Bueno Tú de por sí Ya haces un producto Kilómetro cero Lo distribuyes De forma personalizada Es una producción propia Artesanal Es decir Tú ya estás Metida en el carro De Digamos De lo que ahora Se está empezando a llevar ¿No? Que parece que Valoramos mucho más Lo cercano Pero ¿Vas a incorporar Algo diferente? O no sé O te has planteado Hacer algo distinto No sé Cuéntanos Cuéntanos Bueno Aparte de Seguir subiendo En bici Y Cuando se pueda En bici Joder Lo siento Es que justo Se ha levantado el aire Sí que Este año No voy a hacer De momento No voy a hacer La cerveza especial Del año No No sé La de Colaboración De mujeres De momento Porque Esto está todo Muy raro Y No sabemos Y Y voy a A limitar Bastante O sea Prefiero Voy a Voy a Como Tienen menos Menos variedad Pero más fresca Voy a apostar Por lo fresco Sí Muy bien Eso es lo que voy a apostar Este año Creo que Sí Y que para el veranito También ¿Verdad? Eso igual apetece más O así Eso es Para el veranito La Guaybipa Que es una cerveza De trigo Con una levadura Muy afrutada Muy refrescante Muy sedosa En boca Con una espuma Blanca Espumosa Así muy densita Muy rica Muy fresquita Muy apetecible En verano Bueno Lo has descrito De una manera Que me están dando Unas ganas De tomarme una cerveza De las tuyas Oye Una pregunta Que me da curiosidad Por ejemplo Yo como vivo en Bilbao En Bilbao ¿Dónde podemos Adquirir Tus cervezas? ¿O dónde podemos Degustarlas? ¿En qué bares? O no sé Si nos puedes indicar Un poco así General Claro En el casco Tenemos la quesería De la calle Jardines Que justo Acabo de hablar Con ella Si subes Por Begoña Por el parque Echeverría Tenemos a Don Jimeno Que fue Mi primer cliente Además Él Fue un Emprendedor De De mi misma Abrimos el negocio El mismo año Vaya Entonces Si Al final Tienes cariño especial Es como Compañeros de promoción Pues Compañeros de emprendimiento ¿No? Como tú Por ejemplo O como Tanta gente ¿No? Te une Ese Ese coraje Y Y bueno Bares Bastantes Pues Está La Muga Que va a pinchar Un barril Botella Tenemos El Tidauqui Está en Somera Café Nervión También de botella Está en San Fran En La Viña También en San Fran Bueno Es que se me olvidan Tantos Bueno De todas maneras De todas maneras Como luego voy a Pasar el vídeo a Youtube Y eso ya pongo ahí En la descripción Pongo tu contacto Para que la gente Pues eso Se ponga en contacto Si tiene alguna duda Bueno No para que Para que le informes Y tal Porque sabes que pasa Que al final Acceder A las marcas Comerciales Es muy fácil Porque están En todos los lados Yo No me parece Meritoso Sabes Al final El acceder A una marca Que tiene Millones y millones De dinero En publicidad Pues es Todo muy fácil Lo difícil Es acceder A los productos Pues eso Locales Porque no tenemos La capacidad De publicitarnos Como lo tiene Hombre Mar Que tengo la cara Esa que he tocado Además estás al sol Claro Es que estoy con En Asturias Dice en el guaje Estoy con el guaje Para arriba Para abajo Mira Oye Pero no estarás No estarás En la zona De Mirivilla Porque es casi Que podía subir yo No Estoy por Donde tengo la lonja Ah vale Aquí Bueno pues me alegro De verte Aunque sea Así ya casi Al final Pero bueno Pues eso Que pondré Tus datos Tu contacto Debajo del vídeo Para que la gente Pinche En tu web Y todo eso Y para que conozcan Y degusten Tus ricas cervezas Yo No soy muy cervecera Porque es verdad Que hay gente Que entiende mucho Como tú Y demás Pero la verdad Una cervecita fresca Es un placer Y si encima De sistema No te preocupes Hay cervezas De todo tipo Si no te gustan Cervezas Es porque no has probado Las que deberías La cerveza Que está mismo En el mercado No es más Que un refresco De agua Con gas Y amarillo Pero de verdad Que una cerveza buena No tiene nada Que ver Con lo que bebes Por eso A la gente Le tiene manía A veces Y es porque No No sabe igual No No ha probado Conficientes Es que cervezas Muy variadas Cervezas con fruta Cervezas Mira hay unas La red Una Bueno Que es muy parecida Al vino De hecho Hasta en el color Se parece Y es Más antigua Que el vino Incluso O sea Que no es que se haya copiado Para entrar en el mercado Es que Es así ¿Tú crees que En estos momentos La gente Yo creo que sí Bueno A ver qué opinas tú Vamos a intentar A lo auténtico Porque Este confinamiento Este confinamiento Nos está llevando A darnos cuenta De que las cosas Importantes de la vida No son las cosas Sino somos la gente Lo importante Entonces yo creo que Es mucho más importante Encontrar un producto Kilómetro cero Hecho con mimo O Igual Que Que meterse en un consumismo Pues eso No sé ¿Tú crees que Tú crees que Vas a tener en ese sentido Un poquito Más éxito Quizás con el negocio A cuenta de eso ¿Qué piensas? No sé si más éxito Pero desde luego Más cariño Yo lo que Estaba recibiendo Ha sido un gollón De cariño De te apoyo Dame una caja De lo que sea Pero tengo muchas ofertas Elige Da igual Es por apoyarte ¿Sabes? Qué bueno Así que Cariño Eso sí que Yo creo que sí Más éxito Y más cariño Que es lo mismo A fin y al cabo Es tus valores Volcados ¿No? En tu En lo que crees Claro Oye Mar Pues con esta Con esta frase final Me quedo Porque además Coincides con Las otras personas Que he estado entrevistando Todos me habéis comentado Lo mismo Y es que durante esta época Y con el Y al empezar Lo que estáis notando Y yo también Personalmente Es sobre todo El cariño de la gente Así que me quedo con eso Que es un mensaje Súper positivo Y que Y que Esperemos que se quede Por mucho tiempo Que yo creo que sí Y espero verte pronto También Por la calle Por Somera A ver si tomamos algo Y que te va En tu etapa De madre Que es una etapa Súper importante Y por supuesto En la profesional Que la profesional Seguro que es Bueno Un abrazo Muy bien Y muchísimas gracias Por haber contactado Aunque hayamos tenido Un poquito de problema Se ha escuchado bien Que es lo importante Sí Los datos Los datos Un abrazo Un abrazo Ya estamos Agur Agur Un abrazo Un abrazo Un abrazo